Muy buenas de sábado porque hoy te traemos todo lo que ha sacado Aldi, fíjate Fíjate en esto que son cartas de mini, también las hay de patrulla canina, de Peppa Pig Los sellitos, fijaros, de madera por 4.99 Las luces led decorativas a 11.99, son táctiles, pero es que chulas Siete colores, graciosísimas El dinosaurio, el conejito Los huevos estos mágicos que verás nacer y crecer el dinosaurio Me llamó mucho la atención, fijaros que gracioso Fijaros, ahí os pongo como se pone, se añade agua 24-48 horas y después rompe el huevo y sale el dinosaurio Luego tenéis, fijaros, lo que es la toalla de ducha Y también las toallas de mano Salen a 7.99 Tenéis también esta colcha de lujo a 24.99 Fijaros, hay diferentes colores La sábana bajera de lino a 12.99 También diferentes colores El felpudo lo tenéis a 2.99 El organizador de bolsos para la puerta a 4.99 Dos colores La funda de sofá de dos plazas 21.99 Y la de 3 a 29.99 Ahí la veis Este puff para exteriores 9.99 Redondito Así que apto para poderlo poner en exterior También tenéis la almohada con soporte para cuello 24.99 El cubre colchón a 17.99 Hoy os dejo ahora las medidas Que es de 1.60 por 200 Ahí También tenéis la funda de edredón de 2.40 por 2.20 Fijaros, con dos fundas de almohadas A 24.99 Y en tres colores También tenéis la funda de almohada Directamente que trae 2 A 9.99 En varios colores también la tenéis disponible Luego también tenéis la funda de edredón De lino a 34.99 Ahí os pongo también las medidas También tenéis la lámpara LED multifunción A 9.99 Fijaros que chula con sensor y todo Ahora la vais a ver Y fijaros que se puede utilizar incluso de linterna Hay otro modelo Luego tenéis el aspirador recargable con batería Por 19.99 de estos ciclónicos Ahí lo veis En varios colores también Por 19.99 Y luego tenéis este sillón colchón plegable Por 64.99 Un saludo y buen sábado ¡Gracias!